De ver a los partidos, porque Ciudadanos se ha convertido al final en un nuevo PSOE, en un nuevo PP, en fin, hacer más de lo mismo, ¿no? O sea, la pérdida de principios y de moral que se tiene en la política española. Me alegro porque hay alguien en Ciudadanos que haya cogido y haya sido lo suficientemente atrevido como para coger y decir no opino lo que opina mi partido, cojo y me voy. Eso es una elección democrática que hoy pocas veces se ve. Entonces, ole por esas personas y también ole por el partido. Yo respeto que alguien ahora esté aquí y se quiera mover aquí, pues hay que respetarlo. Otra cosa es que lo comparto o no lo comparta, pero ideológicamente, si ves, oye, yo por donde voy, pues me he equivocado. Yo agradecería mucho a Pablo Iglesias que dijera, estoy muy equivocado por donde voy y a lo mejor me tengo que girar más hacia la socialdemocracia. Lo aplaudiría, ¿por qué no? A mí no me preocupa eso. Eso es un ejercicio que además, oye, el Partido Popular y el Partido Socialista han estado haciendo porque si a Ciudadanos se ha ido gente como el expresidente de la Comunidad de Madrid, también se ha ido Corbacho, ¿no? O sea, bueno, pues cabe, yo creo que puede caber todo. A mí me preocupa una cosa, a mí me preocupa que realmente la calidad de los políticos en este país, evidentemente salvándolo presente, pero sobre todo a nivel nacional y en los grandes sitios donde es el amiguismo la única cosa que vale, se estamos desprestigiando todas las instituciones y cada día más, no nos olvidemos. Gracias.